Señores, esto se acaba. Quinta ronda del concurso de tortilla de patata, del cuarto concurso de tortilla de patata. Tenemos aquí al jurado esperando porque vamos a empezar en la Plaza del Huevo, muy conocida. Así, pues así la llamamos. Demetrium Monteserín, cervecería Victoria, será nuestro primer punto de referencia. Pero como siempre tenemos aquí a Agustín de la Guía Gourmet, que es el que nos va a presentar quien le acompañan hoy. Agustín, tuyo es el poder. Gracias, Fernando. Pues estamos en el último programa, ya prácticamente decidiendo cuál va a ser la mejor tortilla de esta edición, de la cuarta edición de la mejor tortilla de León. Y estamos, pues bueno, Javier, el último coletazo tortillero que vamos a dar. Bueno, pues sí, pues estamos en una nueva zona, es mi barrio y queremos dividirlo en tres zonas. O sea, vamos a hacer como si fueran tres barrios distintos, hoy vamos a conocer unos sitios donde nos pueden sorprender. No los bares del centro y eso, hoy vamos a conocer un poco, pues otro, los extra radios un poco. Tres zonas distintas. Bueno, ya es el quinto programa y nos llevan sorprendiendo los cuatro anteriores también. Marcelo, cocinero de cabecera del programa Gourmet Central y nuestro sabio tortillero. Bueno, tanto como sabio, aficionado a la tortilla. Me encanta la tortilla, lo sabes. Y hemos probado hasta ahora verdaderas joyas gastronómicas, de verdad, muchísimo nivel, muchísimo. Y espero que hoy sea el colofón de todo. Bueno, allá vamos, Javier, peregrino, con ese vino tan rico que vas distribuyendo por todos los bares de León, que pega con la tortilla de muerte, claro. Bueno, ¿cómo lo ves hoy, el último tortillamiento que vamos a hacer? Yo creo que tan complicado como los otros días, pero bueno, por lo menos se puede ver que el peregrino está en todas las zonas de León. Y entonces no solamente el centro, hay bares en todos los sitios y creo que la calidad va a ser buena. Por lo que tengo entendido, los bares que vamos a visitar, puede ser complicado y también decidir. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, hoy sale el quinto finalista, el último, para la semana que viene hacer la final en el Serranillo. Bueno, Cervecería Victoria nos acaba de presentar su tortilla. Tenemos a Elena aquí, que es la responsable del establecimiento. Y oye, pedazo de rueda que tienes aquí preparada, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, oye, aquí estamos como siempre, con los huevos camperos, con el peregrino, con el pan que va a acompañar y la tortilla, que es la protagonista. Necesitamos que nos prepares una tapa, una ración y luego seguimos hablando, si te parece. Vale, perfecto. Bueno, pues ya les tenemos ahí preparados al jurado que van a empezar a hacer la cata. Dime cómo funciona la cafetería Victoria, ¿a qué hora empecéis a trabajar? Estamos abriendo a las 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Sí, fines de semana a las 10. Sí, y aquí ya a las 8 de la mañana ya tenemos la tortilla o un poquito más tarde. No, a las 8 tenemos la tortilla ya recién hecha. Ajá, qué bueno, qué bueno. Tortilla, y luego, aparte de la tortilla, para venir a picotear el desayuno, para que el café no esté tan solo, ¿qué tenemos? Tenemos el básico, tenemos el crepes, los torijas, el churro, algún hojaldre y unos bocadillos a la mayor vez. Bueno, se está poniendo... Sí, sí, sí. Oye, y luego ya supongo que a lo largo de la mañana, porque estamos a mitad de la mañana, y hemos visto un trasero de gente que va entrando, va dejando el desayuno y ya empieza a pedir el vino, la cerveza. ¿Qué tapas tienes? Porque me han dicho que aquí tenéis una tapa muy especial, ¿no? Sí, sí, tenemos los callos, lo típico, las orejas, asaduría, pata de ternera, y bueno, el básico, alas y patatas. O sea, que el guiso es el que manda aquí. Exacto. Sí, porque a mí siempre me gusta preguntar, ¿y cuál es la especialidad? ¿Cuál es a lo que viene aquí la gente a Victoria a tomar algo? Sí, me gustan mucho los callos, asaduría también, porque todo se hace aquí. Nada congelado, todo está recién hecho y cocinado aquí en Victoria. Sí, sí, sí. O sea, que aquí es el sitio donde poder venir a degustar los callos y demás. Luego ya, por la tarde, pues ya vamos combinando café, luego empieza otra vez la hora del vino y otra vez las tapas esas importantes. Y otra vez la sopa de ajo. ¿La sopa de ajo? ¿Qué da parte? Bueno, qué bueno. O sea, la sopa de ajo un poquito picantina. Sí, pero siempre al punto. Sí. Bueno, pues estamos en el Cafetería Victoria, un sitio interesantísimo, importante para venir a probar esa magnífica tortilla y unas tapas de guiso, de guiso, guiso, de las caseras, ¿verdad? Sí, caseras, caseras. Pues aquí les esperamos. Bueno, pues estamos ya preparándonos para la segunda parada de esta última cita del concurso de tortillas. Estamos a las puertas de Café del Crucero, donde antiguamente estaba el paso a nivel. Pues aquí estamos. Estamos en un barrio donde aquí tenemos un patrocinador, que es Ferretería del Crucero, donde también está el patrocinador Frimagás, donde está Huevos Camperos del Páramo, donde tenemos a Gordoncello con sus vinos, que le tenemos ahí esperando porque viene a catar como viene siendo costumbre. Y lógicamente, pues tenemos al Serranillo, que es donde vamos a hacer la final la próxima semana. Y también SMF, la empresa de distribución líder en León, que es además precisamente esta semana el que va a aportar el premio al que salga finalista. Con lo cual, a ver cómo está preparándose la cata. Bueno, pues ya estamos aquí con Sindia. Sindia, que hoy te ha tocado a ti actuar. Me ha tocado, sí, me ha tocado. Bueno, este es el pedazo de tortillona que tú haces todos los días para el público y necesitamos que nos partas una tapa y una ración y les dejamos que ellos caten y tú y yo hablamos. ¿Te parece? Vale, perfecto. Bueno, Sindia, ya tenemos a ellos ahí haciendo la cata. Háblanos un poquito del crucero. Háblanos a qué hora abrís y cómo funciona esto. Pues abrimos a partir de las 7 de la mañana, tenemos tapas frías, calientes y muy templadas, por decirlo así de alguna manera. Estamos funcionando todo el día las tapas y si nos puedes pedir algo aparte de lo que hay, te lo hacemos. Ahora de Carandavida también podremos poner andaricas, que viene muy bien. Qué bueno. Oye, yo la verdad es que aquí ya he venido en otras ocasiones y siempre me encuentro muy cómodo, lleno de gente. Esto hoy parece que nada más que nos han visto han salido corriendo, pero les tenemos ahí esperando. Aquí a la 7 de la mañana, ya tenemos la tortilla desde primera hora. Me estás comentando que si yo quiero algo especial como unos huevos con jamón o algo, los puedo pedir porque aquí tenemos la cocina abierta. Sí, lo puedes pedir. Sí, sí. Y luego ya a partir de mediodía, ¿qué tenemos de tapa, por ejemplo? Salimos callos con garbanzos, pollo frito, pollo preñado, patatas, morro, oreja, jaella. Yo supiero en un momento dado, digo, oye, qué rica está esta tapa, ¿podemos comer aquí un poco de lo que tienes por ahí? Sí, claro. Siempre hay... Siempre, siempre, sí. ¿Y también para llevar? También para llevar. También para llevar. Y luego por la tarde también continuamos con las tapas, seguimos un poquito con esta historia, ¿no? Sí, seguimos hasta las 11 de la noche. Ajá, qué bueno. Lo único que tenemos que decirles es que, ojo, los domingos... Estamos cerrados. No os dejéis descansar un poco. No, pero aquí hay que venir. Tenemos, lo hemos dicho al principio, ¿estáis? En lo que era el antiguo paso a nivel, un sitio extraordinario, siempre un poquito al día, siempre reformado con una decoración muy bonita. Y unos productos de primerísima calidad. ¿Qué es lo que más le gusta a la gente cuando viene aquí a tomarse? Aparte de la tortilla, ¿qué tapas piden más? El pollo frito. ¿Pollo frito? Pollo frito. Siempre el pollo frito. Y bueno, pues también tenemos otra novedad que está en muchos bares, pero bueno, el nuestro es el mejor. El pollo. Pollo frito y el kebab, el kebab está muy bueno. Qué rico, sí, que te lo he visto por allí. Sí. Hay que venir aquí a probar todo esto, que merece la pena. Sí, sí, merece la pena. Ahí le tenemos al socio trabajando, vamos a echarle una mano y a ver cómo va la tapa, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Estamos en calle Juan de la Cosa, estamos en el barrilete. Bueno, Juan de la Cosa es la que va desde el crucero hasta el paseo de Salamanca. Y estamos con Noelia. Noelia. Hola, ¿qué tal? Aquí venimos una vez más, hoy venimos de cata. Muy bien. Aquí venimos muy a menudo porque hay que venir a tomar unas tapas, hay que venir a hablar con Noelia y hay que venir a disfrutar de un momento en el barrilete. Exactamente. Tenemos aquí la tortilla que vamos a catar hoy. Nos tienes que preparar una tapa, una ración, les dejamos que vayan catando y hablamos tú y yo. ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno, ya les tenemos ahí preparados para la cata. Para recostar. Oye, háblanos un poquito del barrilete porque yo lo conozco pero el público igual hay alguno que todavía no lo conoce. Bueno. Dime cuánto tiempo llevas aquí ya instalada. Bueno, el barrilete ya tiene sus añitos, llevamos ya 32 años abiertos. La segunda generación. Sí, pero siempre ha pertenecido a la familia. Sí, sí, sí. Primero estuvo mi hermano, uno de los mayores, 10 años y yo ya que llevo 22. Llevas un montón de tiempo. Sí, ya llevo dos pocos. Porque yo te he venido aquí a visitar con el micrófono, sin micrófono, de todas formas. Sí. Mira, el horario es a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana ya estamos aquí para dar cafés, desayunos, tostadas, tortillas, pincho de tortillas, lo que el público quiera. Mira, también hay repostería. O sea, que de todo un poquito para venir y disfrutar. Eso es. La cocina, como la manejas tú, también está abierta desde las 8 de la mañana para que la gente pueda venir a... Exactamente, el que quiera, pues eso, bueno, a esas horas normalmente las tortillas. Las tortillas. Las tapas, bueno, hay que ir haciendo poco a poco, ¿no? Durante la mañana, pero bueno, tenemos mucha variedad de tapas. Oye, mira qué tapas tenemos, ¿eh? No sé si Pablo lo ha enseñado. Estamos variando, pero bueno, pues los callos siempre son fijos, porque a la gente le gusta mucho, ¿no? Cuidate esas algulas, que tienen un aspecto. Litas, alitas de pollo fritos, hay mucho de guiso, hay manitas de cerdo, hay jabonisado. Y luego tienes unos escabeches por ahí que siempre... Sí, y luego está la versión de tapa fría. Sí, la tapa fría, qué bueno. Sí, exactamente. Oye, luego yo sé que tienes aquí, aparte de la tortilla para llevar y demás, también tienes alguna otra ración, ¿no? Sí, sí, es más así en plan de picoteo, ¿no? No es que tengamos mucho, pero bueno, el que te le apetezca venir a picotear un poquito, pues sí, desde Embutido, ahí tengo la carta, churizo, unos callos, morcillas... Sí, sí, aquí tienes varias cositas, pero luego gracias a la terraza expandes el negocio, ¿no? Sí, la terraza parece que no, pero nos da mucho juego. Yo la verdad que el Barriete es un sitio de esos entrañables, donde merece la pena venir a disfrutar desde el café, al vino, la cervecita... Bueno, le ponemos muchas ganas y mucha alegría, que es lo que necesitamos. Y esa sidra, que también me gusta venir a esa sidra. Bueno, y la sidra causa furor, sí, sí, sí. En verano tiene mucho éxito, sobre todo. Oye, yo la verdad que me encuentro súper cómodo, a gusto, un buen sitio para venir a disfrutar, a descansar, a contemplar un poco la tele o lo que sea, a charlar por los amigos, ¿verdad, Noelia? Exactamente, sí, sí, es un sitio que le gusta a la gente, que aunque venga solo, nunca te encuentras solo. Exactamente. Y eso parece que no, pero es bastante agradable, yo creo. Bueno, pues este es el barriete donde tenemos que venir, el que nos conozca, conocerlo, y el que nos conozca, pues a verano, y a recordarlo. Venga por aquí, que la cogemos con los brazos abiertos. Por supuesto que sí. Bueno, pues estamos ya en Decafé, estamos en la cuarta, el cuarto establecimiento para cortar la tortilla, ya nos tiene Maite ahí preparado, la tapa, la ración, oye, una tortilla que a estas horas ya se acaban las tortillas, ¿no? Ya se acaban las tortillas, de hecho, fijaros el troncín que me ha quedado ahí, sí, efectivamente. Oye, les dejamos que empiecen la cata y hablamos tú y un poco, pues a la tarde ahí. Maite, dinos a qué hora empecéis aquí a trabajar. A las siete y media tenemos abierto. A las siete y media de la mañana. Sí, sí, sí. Oye, y esas tostadas que yo he venido aquí a comer, vaya tostadas que preparas, ¿no? Sí. ¿De qué son? A ver, de aceite, ¿no? Pues las tostadas pueden ser dulces o saladas, de salado tenemos aceite con tomate, jala, jamón, aceite y tomate, luego dulces de mantequilla y mermelada. Bueno. Hay veces que hasta nos han pedido de jamón de yogur, de atún. O sea, y lo que pida la gente mientras haya producto. Lo que pida, bueno, yo lo que tenga. Por eso lo que tienes. Hay que, la imaginación al poder. Claro, por eso es que muchas veces decimos, oye, es que voy allí, ¿qué tienen? Bueno, ¿a qué venimos si tienes? Aparte de eso, pues bueno, si surge que hoy tienes en la despensa algo, ahí se lo pones al cliente, ¿no? Sí, y luego aparte, es la imaginación, te adaptas, te adaptas y dices, bueno, no tengo esto, pero a ver si puedo poner esto otro. Oye, y luego ya, por ejemplo, a estas horas que ya empezamos la hora del vino, la cerveza, ya vemos a tu hermana Arantxa ahí preparando todo, ¿qué es lo que tenemos de etapa? Pues ahora mismo, bueno, tengo bocadillines de chorizo, de postas de jamón, bacon también, que está de bacon, que hoy, bueno, casi no me ha dado tiempo a hacerlo. Ya, porque hoy ya he hecho para ti un día un poco especial. Sí, sí, sí. Pero bueno, aquí estamos, estamos disfrutando el sitio con una vista magnífica, calle Diverto Ampudia, ¿no? Ampudia, sí. Que esto es la plazoleta esta que hay. La de la comisaría. De la comisaría de San Andrés, o sea que no tiene ninguna pérdida. No, 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 está claro. Y luego esta terraza magnífica que tienes, que el día que se puede estar en la calle se está de maravilla, ¿eh? Bueno, se está de maravilla, sí, sí. Y ahí he estado sentado y la verdad es que estás tranquilo, porque aunque pasan coches, pero es muy restringido el paso, ¿verdad? No, sí, sí, sí. Mira, y hay una cosa que te quiero comentar. Con la mañana para los desayunos, lo que damos de etapa, pues es bastante variado, ¿no? Porque ponemos bocadillos de tortilla, bocaditos, que le llamamos un bocadito de tortilla, el bocadito vegetal, el de chorizo, que el león sabe que somos del chorizo. Porque el chorizo de león tiene que ser así. Por eso te digo. Y bueno, cosas que van surgiendo. Es lo que por la mañana tiene mucho éxito, lo que te digo, el bocadillín de tortilla y el bocadillo vegetal. Este es un sitio súper cómodo, que a mí me gusta venir aquí, estás tranquilo. Muy, muy interesante. Tomen nota dónde estamos, en Decafé, en la plazoletilla que hay, al lado justo de la comisaría de San Andrés. No tiene pérdida, ¿qué no? No, no, que va, que va. Se puede aparcar y si no, pues como nosotros, aparcando un poco irregular y bueno, salvamos la situación. Vamos a ver cómo está la cata, ¿vale? Vamos a ver cómo está la cata. Venga. Bueno, última parada en el Queens. Esto ya es un sitio tradicional donde siempre que vamos a tomar algún vino, aquí hay que recalar y hacer un alto. Dime dónde estamos, Pasión Salamanca. Pasión Salamanca, número 67. Donde están las canchas estas y dónde está el Queens. Exactamente. Ahí es donde hay que parar. Donde están las reinas. Bueno, aquí tenemos una tortilla ya preparada, con lo cual nos preparas tapa y ración. Les dejamos a ellos que hagan la cata y tú y yo charlamos un poco, ¿te parece? Perfecto. Venga, vamos para allá. Bueno, ya les tenemos ahí haciendo la cata oficial. Tenemos este fondo que a Javier Gordoncello no creo que le moleste mucho porque de cerveza también se vive, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Y es su marca de referencia, con lo cual, importante. Bueno, eso es la tortilla, es el extra, es lo que hemos venido a catar. Pero aquí, ¿desde qué hora de la mañana podemos venir todos los días? Pues desde las 8 de la mañana, menos los fines de semana que abrimos un poquito más tarde. Bueno, hay que descansar, hay que dejar que la gente no madruque, porque si no les obligamos a madrucar. Claro. A ver si dices hay que ir al Queens a primera hora. Bueno, pues ya está. ¿Qué tenemos a primera hora? ¿Tenemos ya la tortilla? Tenemos tortilla, tenemos bizcocho casero, tenemos torrijas, tenemos bocadillos vegetales, bocadillos de jamón, un poquito de variedad. Bien, tenemos de todo un poquito. Y luego ya va pasando el día y yo quiero que me hables del espectáculo de los guisos esos que tienes tú ahí. Bueno, tenemos la suerte de tener una cocina fantástica. Eso es una maravilla. Con unas mollejas de pollo que están súper buenísimas. Todos los miércoles tenemos cocido, cocido completo, tal cual. Y bueno, y aparte tenemos raciones, tenemos cenas, tenemos comidas por encargo. Ahora mismo estamos en plena abolición con la cecina de chivo, que es el momento. Te he visto el otro día en redes, porque Sonia es muy activa en redes y estás ahí pendiente. Ya tenemos cecina de chivo por encargo. Por encargo, sí, por supuesto. Como un controlo, ¿eh? Sí. Y bueno, aparte de nuestras fabulosas hamburguesas, tenemos tostas, diferentes variedades, un poquito de carta, no demasiado grande, pero suficiente para escoger. No, suficiente para, bueno, pues para degustar y vivir un poquito, pues ese gusto, ese placer de venir, probar y saborear tu cocina. Eso para hacerlo aquí o llevarlo para casa también, ¿no? Sí, vale igual. O sea, lo tenemos lo mismo para comer aquí que para llevar, no hay ningún problema. Yo te llamo, te digo, oye, esa cecina de chivo, ¿me preparas para mañana dos, tres raciones, tú ya te encargas de prepararlo? Por supuesto que sí. Y también, aparte, tenemos, de verdad, que yo os hablo de una cocina fantástica, arroz en todas sus variedades. Es cierto, es cierto que se me olvidaba el arroz importantísimo. ¿Cuál es la que más te piden? La que más vendemos es, bueno, lo que podríamos llamar paella, pero realmente tenemos arroz fantástico, tenemos arroz a la zamorana, tenemos arroz negro. Y tenemos ahora en invierno arroz viejo, que es un arroz con garbanzos, con carne de cocido, de verdad, algo realmente para probar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues vamos tomando nota. Este punto de referencia principalmente en el Paseo de Salamanca, el Queens. Y luego ya, pues, todo lo que nos ofrece Sonia. Parada imprescindible. Bueno, Noé, el venir otra vez a tu casa, ya sabes lo que significa, ¿no? Bueno, bueno, una alegría, desde luego. Finalista de la quinta ronda del cuarto concurso de tortilla. Bueno, un montón de números, pero él es finalista de esta sección. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues tenemos que decir que en la próxima semana será la final en la que estarán los cinco finalistas y de ahí saldrá el ganador del cuarto concurso de tortilla. Tenemos ahí un poquito las tapas ya diferentes de lo que es la tortilla, ¿no? Parte de ellas, sí, parte de ellas, sí, de lo que solemos dar por la mañana, que estás en plan de guisón. Tenemos mucha variedad, pero bueno, hoy os he puesto aquí un gado encebollado de ternera. Tiene una pinta. Cayos. También tenemos alguna tapa fría, que son estos bocates, ensaladilla. Y luego te veo ahí un escabeche. El escabeche ese siempre me llama la atención porque tiene una pinta maravillosa. Eso le encanta mucho a la gente con sus cebollitas y tal. En buen tiempo nos lo quitan de las manos. Bueno, pues esto es lo que habíamos dicho antes, el sitio entrañable, el sitio donde hay que venir a disfrutar de un vino, de una cerveza, de unas tapas y ahora de una tortilla finalista del concurso. Exactamente. La verdad es que la gente siempre dice que está muy rica. Entonces, pues bueno, una alegría muy grande. Bueno, pues me alegro mucho. Enhorabuena. Gracias. Y señores, atacar esto, que también hay que decatar todo esto. Pues claro, claro, para eso está. O sea que vamos a probarlo y brindamos. Venga, Anuilia, cogemos las copitas y brindamos por el barrilete, por tus clientes. Solamente nos queda decirte que tienes un osequio lógicamente y el osequio te corresponde de SMF, que es la distribución de productos de hostelería. Son los que llevan frigo y bueno, pues un montón de productos que ya te traerán un lote, como cual SMF está pendiente también de venir por aquí a visitarte. Bueno, pues aquí acabamos hoy, pero la próxima semana tenemos la final. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa. Lo daremos todo. Por supuesto. Bueno, pues aquí hemos acabado y de aquí queremos no marchar de toda esta zona, de todo este barrio, sin visitar un sitio súper interesante. También tiene la tortilla de patata, pero no vamos a ver la tortilla de patata. Vamos a ver unos productos muy especiales. Bueno, pues aprovechando nuestro recorrido, en el último recorrido de las tortillas, no hemos tenido más remedio que venir a la calle Relojero Rosada, porque este es nuestro punto de referencia para venir a degustar. Bueno, para venir a degustar, vamos a verlo, ya verán ustedes los productos que encontramos aquí. Bueno, pues esta es la excusa que nos ha hecho venir a la rueda, pero la verdad que venimos a la rueda es para ver, esto que tenemos aquí preparado por Miguel. Miguel, esto no es porque hayamos venido, sino porque los jueves, viernes... Esto es un habitual de este restaurante, con mariscos, pescados y también carnes. No. Esto es algo que tenemos diariamente. Esto estamos hablando de mitad de noviembre, no hay ninguna festividad especial, no hay nada, esto es lo habitual. Es lo habitual, mariscos gallegos, pescados y carnes para... Y carnes, buena carne macerada y... De vaca, exactamente, vaca vieja. Y luego ya pues una cocina con una experiencia enorme para dar el punto final a estos productos. Sí, se usa la misma cocina que se lleva utilizando desde hace 32 años. Bueno, pues Miguel es el responsable a día de hoy del Mesón La Rueda. Ha heredado de su padre Manolo, que es el que ha estado aquí durante treinta y tantos años, ¿verdad? Sí. Pues aguantándonos a todos que hemos venido a disfrutar, aquí hay que venir a disfrutar. Aquí hay que disfrutar. Sí, señor. Un buen producto, una buena atención y bueno, pues esto es lo que nos podemos encontrar. ¿Horario que podemos venir aquí a...? El horario es de 12 a 4 y de 8 a 12. Y luego yo si quiero tener alguna celebración fuera de esos fines de semana más especiales. Digo, oye, yo quiero un miércoles me puedes o un jueves por la mañana que tenemos un grupo de amigos y tal. Sin ningún problema, aquí se trabaja, aparte de tener siempre una gran variedad de mariscos y pescados a diario, también se trabaja por encano. Si hay alguna cosa en especial, siempre se tendría. Bueno, eso es todo lo especial. Aquí, si venimos un día de diario, que tenemos menú, tenemos raciones, que es lo que decimos. Hay un menú diario, pero igualmente trabajamos mucho mejor la carta. Claro, esto es la especialidad, el menú diario es porque lo demanda el público. Lo demanda el público, exactamente. Sí, pero aquí lo que hay que venir es a disfrutar, porque el menú lo podemos encontrar en cualquier sitio. Sin embargo, yo en otra ocasión que he estado con tu padre, yo es el sitio donde he visto los percebes más gordos. Nunca los he visto así. Es decir, yo he estado en Marín, en un mayorista y no tenían este producto. Tenían una serie de calibres, pero eso es algo muy especial. Sí, y este percebe aún no es el de los más gordos que se ha traído. Exacto, porque yo he visto todavía mayor que este. Sí, pero el problema del percebe grande es que es más duro. El buen percebe es el pequeño y gordito, como este. Ese es el verdaderamente percebe de calidad. Sí, pero no todas las semanas te vienen igual. Es mejor que sean pequeños y gorditos. Ese es el buen percebe. Y luego, bueno, pues es el toque final que le dais el hervor, la preparación justa, ¿no? Justa, eso es agua hervir, percebechar. Agua volver a hervir, percebechar. Exactamente. Una pauta marcada. Y siempre solo aceite de oliva y sal. No se utiliza nada más para este tipo de producto. O horno, pero no sé, ni salsas. Entonces, yo ahora vengo en pareja, por ejemplo, y digo, yo quiero quedar bien o con un par de amigos. ¿Qué me recomendarías ahora para una comida normal? No para pegarte una panzada, sino para una buena comida. Pues probar algo de maresco, algo de cáscara, una buena almeja, una alba gosa grande, una baja, unas tamburiñas. Y de segundo, claramente, un pescado. Un pescado. Un pescado. Hemos visto un pedazo de rodaballo que impresionante. Rape negro, bacalado, atún rojo. Estos sitios, no es venir a decir, yo quiero comer esto, bueno, un día puedes tener el capricho de venir a comer ciertas cosas. Pero es venir a decir, Miguel, ¿qué me lo recomiendas? ¿Qué me ofreces? Ahora, por ejemplo, ¿qué me puedes ofrecer aparte de todo lo que me has dicho? Yo siempre me recomendaría lo mejor que tengo y para mí, pues con un percebe, una almeja, una navaja, una ostra, mejillones, gambas, marisco, el que sea. Ustedes tienen aquí una venida obligatoria que hay que venir, aunque solo sea a quedarse un rato mirando como si fuera un cuadro de esto, ¿no? Bueno, esto es un escaparate muy especial. Miguel. Y así seguirá. Enhorabuena por esta trayectoria que tenéis y ahora te queda a ti el reto de continuarla y seguir adelante. Señores, aquí les tenemos, ni más ni menos.